Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Infamous 2 Ay, Infamous 2, Infamous 2 No se con son Esta vez ya vamos a ir a por las misiones principales Vale, ya os dije que subiría un medio Warthrow, no sea de Warthrow En serio, pero bueno Voy a hacer, bueno, medio de las misiones principales Vale, entonces trepa por el exterior Ah, vale, esta misión es la que tenía que subir Hasta arriba, vale, perfecto No me parece mala misión para enseñaros, no está mal Vale, a ver Ventilador, que ventilador Uy, mentiración hacia el tejado ¿Cómo se saltaba? ¿Por qué no puedo entrar? Ah, es verdad, vale Así era Ya no lo acordaba Es que tanto en juegos diferentes ya no te acuerdas Ya en cual estás Vale, vamos a subir por Por, 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 por... ¿Dónde estás? Ah, vale No No, tío A ver Madre mía Ya lo has intentado No empieces con lo de te lo dije Vale, vale Que están hablando de fondo Y no, no me concentro Eh, no sé cuán, eh Si os ha gustado también el capítulo de Metal Gear que subí No sé, tengo planeado, ya sabéis que estoy fuera Estoy de vacaciones, en Salou Con lo que, no sé, en los vídeos Qué respuesta habrá tenido Cómo os ha gustado, si os ha gustado el de Metal Gear Si os ha gustado el de Minecraft No sé, eh, eh Coño Bueno Pero bueno, eh, a la vuelta ya sabéis que volveré Y os contestaré a todo Igual os puedo contestar ya mismo, eh, como siempre digo Pero, pero no, no prometo nada Porque no tengo ni internet ni nada Así que, bueno, dejo preparadito todo y Vosotros ya disfrutáis del vídeo si disfrutáis Jajaja A ver Uah, host Ahí Vamos a subir Tío, esto es aún más Es gigante, chaval, esto Quiero mandarlo todo a la mierda A ver Ah, es verdad Joder, cuando suena por el mando, tío Jajaja Pip, 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 pip Antes me colgaste Lo siento, Betty, pero No me digas, este también es mal momento Lo cierto es que ahora mismo Estoy trepando por el exterior del Space Needle Mira, si no quieres hablar conmigo Dímelo Mejor te llamo luego, Betty Claro, estos son los cambios de la parte mala O sea Espera, un momento Rey, estoy en el mirador No bajes la guardia Ahí hay un guardia Aquí no me verá, ¿no? No creo Es que no me acuerdo como se mataba sin Sin ser detectado ni nada A ver Si se da la vuelta ¿No se da la vuelta o qué coño? Ahí Ahí, es ejecutar Ahí, ahí Joder Es que estaba ya acostumbrado a ser bueno, tío Toma Olé Le he comido el coco El coco Ahí Qué boja, tío Qué chulo es Vale, pues vamos a acabar con este Venga Hay un pequeño ejército aquí Significa que estás en el sitio correcto O que no les gusta nada que otros toquen sus cosas Entrate en el sitio ¿Ves algún otro modo de cortar las comunicaciones? Ostras, es que Ya no me acuerdo de manejar esto, tío Que estoy Ya tan acostumbrado con el Assassin's Creed, tío Que ahora cambiar todo controles A ver, ahí Venga, vamos a acabar primero con estos Uf He escapado por poco, eh A ver Mierda ¿Dónde está? Ahí, fuera Joder, es que no acaban No acaban o qué ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Ahí Sí, señor Ya acabo con este Bien Esto se puede romper, ¿no? ¿Todavía no se puede romper? Joder Venga, pues no vamos a matarles Otro No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Mierda, no tengo Vale, necesito humo, humo, humo Aquí está Aquí hay humo Sí señor Sí señor Sí señor Vale, lo que tenemos que hacer Es ir a los conductores A cogerle sus poderes A ver, destruye ¿Que destruye aquí? Ah, esto Sí, es verdad Pero no puedo destruir, ya ves No creo que esto pueda costar Nunca está de más tener poderes nuevos Es, absorbe el núcleo Ahora sí Bien Y ahora, este poder es de los que más me gustan de todo el juego Es una pasada de poder, tío No, tío Esto va a marcar época Jajaja Como disfruta el cabrón, tío A ver, espera, espera, vamos a matar a este primero Ahí, fuera Entra Entra Vale Ah, que tengo que matar todavía Espera un momento Ah, que mata a unos cuantos aquí Vale Vamos a matar a este Ya está, ¿no? Fuera Fuera, anclas Me encanta este poder, tío Mira la cara que pone, tío Jajaja Que cabrón Vamos allá Toh Destrojado No recibo nada, señor ¿Usted? Nada fuera de la zona más cercana El juego, la verdad que O sea, es mucho mejor que el 2, tío O sea, muchísimo mejor para mí Sigue siendo igual en algunos aspectos un poco repetitivo En las misiones secundarias así Pero... Ha mejorado muchísimo Muchísimo Has destruido su centro de comunicaciones, ¿no? Puede que sean sordos, pero no tontos Expulsar al D.V. de Siat Él nos llevará un tiempo Y acabamos de llegar Bueno, ya sabes lo que dicen Para llegar lejos Solo hace falta un gran eslogan Ah, ahora tenemos que elegir eslogan Es verdad ¿Eso quién lo dice? La gente, eh De China La gente de China A ver, este tenía elegido antes yo Ahora voy a elegir este Me gusta Así, para ser malo, pues Una cadabra Oye, Rick ¿Puedes verlo desde aquí abajo? Ja ¿Bromeas? La gente puede verlo desde Portland Era por ver si los D.V. saben que estoy aquí ¿Quién demonios es ese? No es uno de los tres que escaparon Esa es la mala La... La que jode todo A ver... Seguimos A ver, a dónde vamos ahora A ver si aparece... Ah mira, de mientras voy a matar músicos callejeros Y eso que... Son trofeos secundarios ¡Ah, por cierto! Que ahora hablo de trofeos ¿De qué demonios hablas? La gente empieza a llamarme hombre pancarta ¿Qué es su nombre? Tengo 999 trofeos A ver si consigo un trofeo más y llegamos a los 1000 Aquí en directo A ver con un poco de suerte Me haría ilusión, eh Porque te... Vale... ¡Oh! Que me lío hablando Que tenía ilusión De llegar a los 1000 aquí en... En riguroso directo A ver... A ver qué trofeo nos falta Alguno así para ver... Eh... Mira, tenemos aquí... 999 ¡Ja, ja! A ver... Vamos a... Para terminar el vídeo yo creo que será... Será bonito final de vídeo Si algún día se carga o quiere cargarse Que es verdad que tengo... Tengo subiendo un vídeo... ¡Joder! Es que tarda aquí internet que flipas Bueno, cuando tenga... Cortaré el vídeo y así lo veis directamente Bueno, aquí estamos de nuevo Eh... A ver... Infamous Second Son Me ha dado tiempo de encender la tablet De encender el móvil Mirar el móvil Y entonces se ha cargado aquí ya ¡Joder! Llevo aquí un rato ya esperando Y me parece que voy a tener que esperar un poco más todavía ¡Joder! ¡Manda huevos, tío! Mi internet es... Vamos, lo más puntero A ver... Termina el... Esto ya estoy haciendo Bla, bla, bla... Sí, sí, bla, 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 bla Aquí... No, esto tampoco... Derrota... Aquí... 10 portadores de anuncios 10 callejeros Interrumpe 10 reuniones de activistas Mata 10... Eh... Demanda... Vale... Vale... Esto ya está todo... Creo... Sí... Destruye... Destruye 5 coches en 5 segundos Realiza un com... Un cometa de más de 170 metros Ese no... No tengo 8... Ahí va... Derrota... 10 enemigos deteniendo cajas de munición Derrota a un enemigo utilizando 3 fuentes de poder diferentes Corro por los conductores sin tocar... Vale, sí, realiza... Vale, pues... Yo creo que voy a ir a por los activistas, eh... Sí... Sí, voy a ir a por los activistas, venga... Vamos a por los activistas... Ah... Vamos... Vámonos... A ver... Oye, aquí estamos aquí... Voy a matar a estos... Ah... Toma por uno... Vamos a absorber esto... A la fuera... A ver... Seguimos... Mira, mira... Ese esqueleto que es... Qué gozada... No lo había visto... Donde está el pájaro ahora hay un esqueleto... Qué vigio... Uh... Qué heavy soy... A ver... Eh... Tenemos por aquí... Joder... No hay ni un activista ahora... No me jodas, tío... Cuando quiero sacar el trofeo entonces no hay activista... Vale... Y no tengo ni bombas... Fuera... Vamos aquí... Y vamos a recuperar esto... Toma... Oh... A tomar por ahí... Espera... Cinco coches en cinco segundos... Que os... Apostáis... A que lo hago... Vale... Es que no hay cinco coches tampoco... Si hubiera cinco coches... Es que solo hay dos... Eh... Cuatro... No te vayas allá... Quieto... 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 No os mováis... Coño... Oh... Bueno da igual... Vamos para allá... A ver... Ahora justo que lo quiere hacer tío... Pues no... No hay manera... Fuera... Ah... Esto es bueno... Mierda... Ahí tenemos uno... Vamos allá... Vamos allá... Vamos allá... No me disparéis... Coño... Toma... Fuera... Venga... Por otros... Que quiero el trofeo tío... El trofeo número 1000... Mira cómo hace el... La cadavera tío... Qué goza... Vamos allá... No sé dónde habrá más... Salgan aleatoriamente por... Todos sitios... Con lo que... Vale... Yo sigo hacia aquí... Pero... A ver... No... Pues... Venga... Vamos a... De mientras hacer esto... Ahí... Vámonos... Quita... Eh... Me voy a matar... Perfecto... Ejecutar... No... Fuera... Vale... A ver... Qué más... Joder... Es que no... Aquí hay cinco coches... Quieto... 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 No... Quieto... Que te pares quieto... Coño... Ahí... A ver si podemos parar aquí los cinco coches... Vale... Quieto... Vamos... Vamos... Cinco coches... Hay cinco coches, ¿no? Creo... Sí... Sí... Lo voy a conseguir... ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí, señor, chaval! Y terminamos por lo grande... ¡Tan, tan, tan, tan! A ver... Joder... No ha cargado el trofeo... Quería ver Mila ahí, tío... No voy a terminar el vídeo sin ver Mila ahí... A mí no me jodes, tío... Bueno, gente... Aquí estamos ya... He estado esperándonos... Ocho minutos... Para que cargue los trofeos... Y ahí está... Ya está... Ahora sí podemos terminar el vídeo... Mil... Trofeos... Año y medio que llevo con la consola... Me parece... Año y medio... Un poquito más... Y bueno... Ya voy por mis mil trofeos... La verdad que... Estoy contento... Y bueno... A ver... A por los dos mil... Pues nada... Si os ha gustado el vídeo... Un like y favoritos... Y nos vemos al siguiente... ¡Adiós!